La primera vez que escuché hablar de inteligencia artificial fue por allá de mi infancia, con relación a los robots Rack y Otto de la serie de ciencia ficción Capitán Futuro, o Capitán Future, como se decía en japonés. Allí se pintaba un escenario bastante esperanzador donde los seres artificiales eran tratados con el mismo respeto que cualquier otro miembro del equipo, en el que todos apoyaban mutuamente. Aunque ahora que leo las novelas en las que se basó la serie, publicadas por Edmond Hamilton en 1940, noto que dentro de esa camaradería, en ese entonces se veía bastante natural que los robots trabajasen para el Capitán Futuro, pero lo opuesto hubiera sido inconcebible. Parece que desde ese entonces nos hemos considerado superiores. Tal vez por eso cuando hablamos de inteligencia pensamos inmediatamente en los ganadores del premio Nobel como Albert Einstein, Marie Curie y Juan Manuel Santos. También vienen a la mente exitosos empresarios como Elon Musk, Bill Gates o Jack Ma, así como filósofos y artistas que hacen muy bien cosas que requieren altos niveles de inteligencia. Todo esto para decir que la inteligencia humana es algo tan amplio, variado y complejo que es difícil encontrar una definición que resista el paso del tiempo. Por eso cuando animales como los chimpancés, delfines o elefantes también evidencian sofisticados comportamientos propios de la inteligencia, nos vemos en aprietos para distinguirlos de la verdadera inteligencia. En esencia, el único referente que tenemos de ella sigue siendo la inteligencia humana. Esto significa que consideramos a un ser inteligente en la medida en que se parezca más a nosotros. Ese fue el enfoque Alan Turing, que en lugar de complicarse definiendo qué es inteligencia o qué significa pensar, propuso en 1950 una célebre prueba mucho más práctica. Esta célebre prueba, el test de Turing, consiste en que un evaluador chatea con un desconocido y al cabo de un tiempo debe decir si él se estuvo interactuando con otro ser humano o con una máquina. Si en el experimento es una máquina la que interactúa con el evaluador, pero su veredicto es que estuvo chateando con otro ser humano, entonces la máquina está pensando. También recuerdo al detective Spooner, interpretado por Will Smith en la película I, Robot. Él usaba nuestra inteligencia humana como referente para juzgarla de las máquinas, al interrogar a un robot. Entonces Spooner preguntaba algo así como, los seres humanos sueñan, incluso los perros sueñan, pero tú no. Eres solamente una máquina, una imitación de la vida. ¿Puede un robot describir una sinfonía? ¿Puede un robot convertir un lienzo en una hermosa obra de arte? Y le contesta al robot con genuin interés, ¿Usted sí puede? Entonces, que al detective le haya salido a tiro por la culata, ilustra que nuestra definición no se sostiene. Si no somos artistas, entonces no somos humanos. Si no somos lo suficientemente inteligentes como para ganar un premio Nobel de física, ¿no poseemos inteligencia humana? La cosa se complica más cuando ahora máquinas como Siri o Alexa echan chistes. Otras nos pueden generar una multa por tico y placa a partir de una foto. Y otras hasta corren, saltan y abren puertas, como esas máquinas aterradoras de Boston Dynamics. Todos estos desarrollos de la ciencia y la ingeniería ahora caben dentro de la definición de inteligencia artificial de Andrew Moore. Hacer que los computadores se comporten en formas que hasta hace poco se pensaba que requerían de inteligencia humana. Eso sugiere que seguimos dependiendo de la inteligencia humana para definir otras formas de inteligencia. Y como todavía estamos un poquito lejos de entender completamente la inteligencia humana, no es claro todavía cómo vamos a llegar a construir intencionalmente una máquina que sea verdaderamente inteligente. O tal vez una inteligencia artificial de Merhas y nuestro esfuerzo intencional a partir de muchas máquinas poderosas interconectadas entre sí. Lo único que espero es que para ese entonces seamos tan civilizados como el Capitán Futuro, quien trataba a todos los seres inteligentes con respeto, independientemente de si su origen fuera biológico o sintético. Ojalá, como en su caso, ese respeto y colaboración no solo sea positivo para otras formas de inteligencia, sino que también ayuda a convertirnos en mejores seres humanos. Gracias. 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 Gracias.